y por ejemplo en municiones eso es realmente hubo gente tocando esos en el documental sale los guitarristas y cuando sale la idea de decir sabes que vamos a hacer un tema de este viaje pero ese tema yo lo hice el intro y el coro y se lo envía y esto nada más lo vamos a escuchar nosotros hace un año y cuando este brother termina que el disco ahí completo me dice papi hay algo que no puede faltar en ese disco vamos a cerrar con municiones es que a mí me ocurrió pero él me había enviado un vídeo escuchándola y yo en el carro ponía el vídeo que no se escuchaba ni bien pero un vídeo y siempre lo ponía y la escuché y me gustaba pues es como que mariantero en otro estilo de música bonito bonito mariantero bonito la pandemia el hecho de que no estamos saliendo no hay conciertos no hay eventos grabar quizás coordinar una sesión de grabación más fácil ayudó a que este proyecto sucediera realmente si no es lo mismo como que no iba a pasar lo costamos que haya concierto para que toda como abrimos un par de funciones y la gente se la va a vivir porque vamos a ir a darle música realmente no es como que esto no es algo de dinero de queremos buscarnos la tonga no esto es algo que es una fiebre musical yo creo que los fans del 2016 2015 están esperando un álbum como este porque ha habido muchas combinaciones pero de corazón que estén ahí juntos en todos los temas que se ayuden a que las letras queden bien que se ayuden a que todas las plataformas posten la música la música es un negocio pero la verdad lo primero que nos preguntamos cuando nos llamamos como tú te sientes todo bien y lo hice algo raro y yo le digo yo siento que te pasa esto que es la que hay yo si baby me pasa esto como tú sabes pero él tiene un sexto sentido como las mujeres como las mamas si porque ya nos conocemos este cabrón se da cuenta a veces estoy con el me voy y me dice que te pasa habla claro que estás bien raro si porque no sabemos el semblante de levantarte ahora mismo estás bien aborrecido y ya sabemos entonces uno como el otro igual que es la letra de las canciones baby esto no te pega de verdad ustedes hablan así de claro el disco tuve que tiene tantas cosas buenas la gente se sabe el público ya hoy en día 20 21 sabe realmente en el físico en la letra en la colaboración quien lo hizo de corazón o quien lo hizo por un solo negocio quien lo hizo de corazón